¿Qué es el proyecto institucional? ¿Qué es lo que hacemos para que la lucha por la vida sea efectiva? Está participando Defensa Civil, Honorable Consejo Deliberante, que está la señora Cristina Adal, que nos representa, y Escuela Zapata y Cruz Roja. En mi casa vemos ustedes, nos acostamos y nos mimos, y mi compañera no me en mi casa, porque todo está en un mes. Contale, Maite, ¿qué están entregando? Para los hombres son buenísimos, pero todos los niños van a aparecer en la tele, y gracias al Tizi y a la Maite somos felices. El fuerte nuestro son las campañas en la vía pública, y siempre hay colegios comprometidos que año a año nos piden, bueno, llevar actividades en distintas esquinas. Como muy bien lo dijo la directora, tanto el CEO de Luna de Caramelo como la Escuela Zapata están muy cercanos, es decir, que son calles donde para acceder, tanto el Jardín Maternal como esta escuela, son de gran transitabilidad, y bueno, esto también provoca o el foco donde hay más accidentes. Acá solamente se hace, no infracciones, sino una campaña preventiva. La idea es que se tome conciencia desde temprana edad. Esa es la finalidad, y bueno, nosotros del Consejo siempre acompañamos cualquier tipo de proyectos de cualquier escuela, tanto aquí en ciudad como en distrito.